Me parece que quiere salir el sol, me parece que vamos a terminar la fiesta con el sol, el sol de primavera. Desde hace 10 años se instituyó en la comuna de Primavera la celebración en el mes de marzo de cada año del Día del Ovejero, como una manera de rendir homenaje a este esforzado trabajador de los campos magallánicos, especialmente de la isla Tierra del Fuego. No es el gaucho de la pampa, ni el caboy de la pradera, ni es el huaso, ni es el charro, el ovejero de mi tierra. Dicen los versos del poeta regional José Grimaldi, para referirse a este personaje que se encuentra en cada paraje de la zona austral. En la celebración de este Día del Ovejero, se reúnen los habitantes de la comuna a fin de participar en una serie de eventos que consideran actividades propias del campo, como son los trabajos con los perros ovejeros y la competencia de jineteadas, donde el hombre demuestra su destreza para montar equinos prácticamente indomables. Parte principal de la celebración es la competencia que muestra la destreza de los perros ovejeros y su guía en el manejo del ganado. Las órdenes a los canes pueden ser mediante silbidos, gestos o palabras. Existe un reglamento que determina la duración de la prueba en 12 minutos y 3 minutos agregados. Allí se demuestra la faena del perro en arreo desde atrás, ir y venir por izquierda y derecha, ir a la punta para detener el piño e incluso cainar por encima de los animales para hacerlos avanzar en los bretes. Gana quien realiza la faena en menos tiempo. El ganador del certamen fue un ovejero de la misma comuna de Primavera. Un aplauso, un aplauso, un tiempo muy bueno. Uno treinta y ocho y ya salieron los animales. Bueno, yo empecé, tuve dos años como peón, participé trabajando en los trabajos que venía. Y después, ya en los tres años, ya me largaron al campo así para trabajar con animales, con vacunos. Tuve tres años trabajando en campañitas que se llama Trabajar con Vacunos. Es bonito trabajar en cosas del campo, trabajar en ovejas, con toda la netimenta que tiene una montura, perro, todo lo que tiene. Pero mal sufrido, se sufre mucho. Bueno, un perro ya que ha sido maltratado, dura por lo menos en ovejas. En ovejas son siete años, siete o ocho años más o menos. Esa es una edad aproximada que puede durar un perro. Y ahí, cuando ya la otra raza de perro de vacuno, ese dura menos. Pero un perro dura años, sí, quince años, hasta que envejece. Hasta que ya no da más. La esquina del perro empieza uno de acá con la tijera, ¿cierto? Y acá empieza a emparejar hacia abajo. Y ahí abajo, esta parte de acá, esta parte de acá se le corta por la espina y los cadillos y toda la cuestión, por la basura. Por eso, perro, cada momento, todos los días, ojalá, soltarlo cuando hay calor. Es el horario que tenemos nosotros de tres de la tarde, lo podemos tener una hora, dos horas, el perro suelto, para que se estire. Porque ellos están establemente en el galpón, descansando. Cuando ya llega la hora de trabajo, se suelta. Y ahí a su cadena trae, la tarde. Comida y tal como lo ven ustedes, flaquito. Entre las competencias destaca la jineteada, que consiste en montar equinos broncos. Este tipo de concurso habría nacido en el Prado, sector rural de la República Oriental del Uruguay, habiéndose reglamentado hace aproximadamente 80 años. Y hace 43 años pasó a la República Argentina, realizándose por primera vez en el Arañado, siendo posteriormente tomado por la gran competencia de Jesús María. La justa tiene tres tipos, basto, crina limpia y grupa surera. Y obtiene el triunfo el que logra mayor puntaje permaneciendo los segundos de reglamento, sin que la cabaltadura lo desmonte. Puerto Franco y Juan Bravo va a este humilde dedicado por su sincera amistad. Y al Atlético Seres Unión, que realiza kineteadas, digo, no están olvidadas esas costumbres camperas. Allí abrieron la tranquera en aquel marzo del 82, para que con nombre de flor, naciera Ibotí para el litoral. Desde la República Argentina, la jineteada ingresó a Chile por la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, realizándose como competencia propiamente tal, los días 7 y 8 de abril de 1996, en Río de los Ciervos, 30 kilómetros al sur de Punta Arenas, y de allí en Agua Fresca, propagándose luego por casi toda la región. Ah, bueno, viene de familia, mi viejo trabajó en el campo, mi mamá, yo, así que, de chiquitito ligado al campo. Si Dios quiere, bueno, uno siempre quiere surgir, pero, si bueno, si siempre pueda montar, voy a tratar de montar igual. Los ganadores de este torneo recibieron sus premios respectivos en el mismo campo de jineteada. Bueno, ahora sí, ya entregamos los premios, que lo disfruten, muchas gracias. Creo que esto ya está instaurado, ya está mantenido, el segundo domingo de marzo es el Día del Ovejero, yo creo que la gente va a defender su fiesta, y va a trabajar para que esto siga hacia adelante, y, en lo personal, me gustaría que siguiera por siempre, por siempre, porque, fíjate que es la única oportunidad que, al menos en mi comuna, tiene la gente de celebrar su día. Como parte del programa, el Día del Ovejero considera un asado campestre, que es degustado por toda la comunidad asistente al evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve! 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 La diversión también contempla una fiesta con baile popular donde, perdido el temor y la aprehensión al ridículo cada cual muestra su destreza, esta vez en los brincos musicales Toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva la borrachera, ando de borrachera Toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva la borrachera De esta forma concluye la décima versión del Día del Ovejero de la localidad de Cerro Sombrero comuna de primavera de la provincia de Tierra del Fuego Un evento que por años reúne a trabajadores del campo chilenos y argentinos de la Patagonia Austral Una fiesta de competencias, fraternidad y amistad auténticamente fueguina que rescata como pocas la identidad y el patrimonio del hombre austral de la isla Tierra del Fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!